Amigos, continuamos con todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Hay que decirlo con Jorge Incerni. Voy a pasar a la parte legal. Voy a un mensaje de texto que me envía un televidente. Según día, el crimen está enviando las facturas con un mes de atraso. Por consiguiente, te ves obligado a pagar con recargos. Fui a reclamar y dicen que no, que no se envían tarde. En la oficina había más de 20 personas con el mismo reclamo que se pueda hacer. Licenciado, entiendo yo aquí que el crimen, yo entiendo aquí que hay un, que tiene que haber un tracto, ¿verdad? Porque tú me puedes decir a mí que la enviaste es a tiempo, y no tengo por qué dudarlo, pero el matasello tiene que decirlo. Yo estoy reclamando que me llega tarde, un mes tarde, y tú me estás obligando a pagarte recargos, pero entonces hay que mirar ese matasello, quién tiene la verdadera razón, porque hay que buscar una prueba en algún lado. Esto no puede ser hablado. Me llegó tarde y el otro no, la envía a tiempo. Eso no funciona así, ¿no? Es así. Habría que ver cuándo salió esa carta, cuándo se puso en el correo. No es nada más la fecha que tiene la carta, es cuándo se depositó para que le llegara el cliente. Bien importante, no es la fecha de la carta, sino la fecha que aparezca en el matasello. La carta yo la puedo haber escrito. Y enviarla dos meses más tarde. Claro, eso lo hemos visto antes en el gobierno con cheques preparados para pagar para que no figuraran en el cuadro del gobierno y estaban guardados en una bóveda por cientos de miles de dólares. Pero como ya el cheque se hizo, se contabilizó, como que ese pagó se hizo, pero no es cierto, nunca fue entregado. Pero eso es otro caso, eso es otro caso. Mire, estábamos hablando del niño y la fuente. Sí, sí. Pero tú me mencionaste un término ahí que me suena bien interesante. En realidad lo mencionó Carlos, que es la doctrina del peligro atrayente. Pero eso va a depender de la edad del niño. Como el ejemplo que usábamos, que si el niño está apto un niño de cuatro años para que lo dejen suelto en el centro comercial sin agarrarle la mano. Uno de ocho, sí. O de diez. Uno de cuatro. Y ahí viene la responsabilidad de que pueda tener el padre de ese niño en dejarlo suelto, en dejarlo suelto. Porque puede ser que se te soltó porque resbalaste en el piso. Perdóname un segundito. Me escribe el televidente que la carta no tiene matasello. Mire, mi recomendación, mi recomendación. Porque ponerse a pelear con los empleados que reciben directrices, que no las establecen ellos, ¿verdad? No es culpa de ellos, no vaya a insultar a los empleados del crimen. Debe buscarse su abogado para que haga los reclamos de acuerdo a la experiencia que tienen ellos y cómo buscar el tráfico. Me está hablando de lo del crimen. Sí, sí, porque me escribe, mencionamos el matasello y la carta no tiene. Lo que pasa es que en el caso del crimen, eso va contra la propiedad. Y entonces, una propiedad está exenta o no está exenta. Hay gente que tiene que pagar, claro. Está exenta correctamente. Y entonces, eso se hace por semestre. Es decir, que la obligación de pago del crimen es irrespectivo del envío, ¿sabes? Del envío de la carta porque se sabe cuándo hay que pagarlo. O sea, que ahí, quizás el crimen no sea el mejor ejemplo en cuanto a eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea... O sea, que yo tengo que recordarme cada trimestre que tengo que ir a pagar el crimen. Tú tienes que saber que tienes que pagar porque tienes la obligación de pagarla. Y ellos no tienen la obligación de notificármelo. Yo no estoy 100% seguro en este momento. Vamos a buscar información sobre eso. Podemos buscar lo específico, pero... Tengo mi opinión al respecto, obviamente. Tengo la noción de que si la casa tiene una responsabilidad contributiva, pues se hace. Es como, digamos... Me parece que mucha gente tiene esa responsabilidad, la cubren dentro de la hipoteca. El banco es el que recobre ese dinero y se lo paga el crimen, etc. Claro. Y se hace por unos mecanismos, pero entiendo, estoy casi seguro de que no hay técnicamente una responsabilidad de que ellos tengan que enviarle al contribuyente ese documento o ese recibo como tal. Sí, hay que expedirlo, por eso se puede expedir electrónicamente. Hay muchas maneras de... Porque esos políticos cuando están corriendo en el año de las elecciones me envían a mí una notificación con el retrato de ellos, el día de las elecciones, noviembre tal, acuérdate de mi cara, es una X debajo. Yo sé que son las elecciones y conozco tu cara para que tú me la envías. Un recordatorio. Y esos son los mismos que hacen las leyes del crimen. No podrían decir que la misma cara que usan ellos para recordarme que vote por ellos, ponerla para que yo pueda cumplir con mis responsabilidades, dejo el caso ahí. Dejo el caso ahí porque si sigo, me monto en tribuna y no quiero, vamos con los... ¿Cómo es que usted dijo? Peligros atrayentes, ¿cómo es? El peligro atrayente, la doctrina del peligro atrayente. La doctrina del peligro atrayente. Me gusta esa doctrina. Vamos a continuar ahí porque tengo un par de cositas que añadirle. Personas hacen piscina en la casa. En mi casa, en mi patio hago lo que yo quiera. Hice una piscina. Y vienen unos chamaquitos del área. Y hace un calor bárbaro. Mira y Jorge no está en la casa. Jorge no llega hasta las 10 de la noche. Y en la casa no hay nadie. Vamos para la piscina de Jorge. Ahí está. No, vamos para la piscina de Jorge. Ahí está. Nos está llamando. Brinca la vela y se meten en la piscina. Desgraciadamente ocurre un accidente. Vienen y me demandan a mí porque ese nene que brincó la vela invadió mi propiedad y yo no estaba. Tuve un accidente y me demandan a mí porque había un peligro atrayente. Bueno, no sé si a esa edad eso es un peligro atrayente o no. Va a depender de la edad. Va a depender del niño. Y pienso que la edad de un niño para que eso sea peligro atrayente, ese no va a poder brincar la verja. Bueno, pero hay que ver las condiciones porque las condiciones del terreno... Si había un roto en la verja. Si había un roto en la verja. O si la verja era bien bajita. A eso me refiero. Que entonces pudiera brincar la verja. O sea, ese de la piscina tiene que tomar previsiones para que un niño... De X edad no pueda brincar esa verja y entrar. Si no las toma, y eso va a depender del análisis particular de ese caso, pues tiene un problema. Mira, cuando usted le va a poner un seguro a esa propiedad con esa piscina, le van a exigir que la verja no es de ocho pies. Tiene que ser de X cantidad de pies, le suben los pies, porque es un peligro atrayente. Y rodea esa propiedad una serie de condiciones que tú como dueño de la propiedad debes cumplir con ella. Nadie te lo va a venir a decir. Pero si tú quieres salvaguardar tu derecho y tu tranquilidad, averigua y pon todo lo que exige la ley. Todas las recomendaciones que tiene la compañía de seguro, ponlo todo. Porque aunque el licenciado dice que el nene de 5 años no va a brincar la verja, hay nenes de 5 años que brincan una verja de 20 pies. Y como tú no sabes cuál es el que va a venir a tu casa, tú tienes que tomar las precauciones necesarias. Tienes que tomarlas. Por eso es que hay gente que le pone alarma en el agua. Que si alguien se mete suena la alarma. Yo la tenía en mi casa. Pero si no estoy, no logro nada. O bien hay estas redes que un niño de cierta edad no puede abrir alrededor de la piscina. O sea que son muchas las precauciones, pero mi recomendación es averiguar cómo está la ley y los pies de la verja, cómo aplican, etc. Pero eso es un peligro atrayente. Y estamos mencionando una piscina, puede haber muchísimas cosas más que tú tengas en tu casa. Peligro atrayente. Mientras estabas construyendo la piscina, el hueco que se hizo en la tierra es un peligro atrayente también. Si no se hizo rápido y se quedó allí ese día saliste, no se ha completado la construcción, va a haber una piscina, pero todavía no está la piscina. Pero ahora hay un hueco lleno de agua. Es un peligro atrayente. Fíjate que interesante. Yo hice una piscina en una residencia que yo tuve hace tiempo. Y el que la construyó, el día que la terminaron la estaban llenando de agua. Compraron unas cervecitas ellos para celebrar. Yo no estaba porque yo estaba transmitiendo un juego de pelota en vivo porque yo hacía la producción de esa transmisión. Y esta persona, que es el que yo contrato, determina que ya había echado suficiente agua en la parte de onda de la piscina y se tira de cabeza, celebrando, que la acabamos. Pero no estaba tan honda. Y se dio en la cabeza y estuvo meses en el centro médico. Fue bien feo. Entonces, yo me ofrezco voluntariamente a ayudar a su familia para ayudar. Pero me dicen, no, no, no. Esto no es voluntario. Esto es su obligación y yo lo voy a demandar. Le digo, ¿por qué tú me vas a demandar a mí? Por el accidente que él tuvo. Y yo, pues si solo paga el Fondo de Seguro de Estado. Fíjense, no, no tiene el fondo, lo tiene que pagar usted. ¿Que no lo tiene? Pues mira, aquí está mi contrato. Eso lo hizo mi abogado, no fui yo. Yo no era tan brillante. El abogado le dice, aquí dice que él es responsable de tener el contrato del Fondo de Seguro de Estado. El seguro. Que cubre todos estos actos. El señor Incerni no tiene que aportar absolutamente nada. Si usted quiere demandar, porque esta persona está en violación a la ley. Hizo esa representación en un contrato legal de que tenía el Fondo de Seguro de Estado y nunca fue y lo pagó. Sin embargo, cobró por eso. ¿Y quién fue el accidentado? ¿Por qué fue el accidentado? Él mismo. Él mismo. No, pero es que también hay otra. Claro. Él mismo. Se tiró. Se tiró él allá. Él es el que sabe eso. Él debería de saber, claro. Claro, claro. Pero el problema ahí no era si él era el o no. Y él estaba autorizado. En ningún momento el contrato decía que él iba a hacer uso de la piscina. No, que iba a ser el primero que lo usara nunca. Eso no, tampoco. Tampoco. Y no la llenó como debió haberla llenado. No. Tenía mucho estrés en su contrato. Pero fíjate, por la parte médica, que es un costo grandísimo estar meses con una condición. Me da pena. Era tremendo, tremenda persona. Muy bueno. Muy buen ser humano. Eso tiene un costo altísimo. Pero no cumplió con la parte del contrato que él tenía que tener porque le pasó a él. Y si le pasó a uno de los empleados de él, él le tenía que responder a ellos. Pues tú dices por los del fondo del seguro. Sí. Estoy estrictamente ahí. Pero es que yo no... Pero eso era un accidente del trabajo. Sí. Pero ¿por qué? Él era el constructor de la piscina. Sí, sí está bien, pero no estaban construyendo. Sí, la estaban construyendo. No, no, no. Ya había terminado, la estaba llenando. La estaba llenando, que eso es parte de... Él se invitó para tirarse a la piscina. No, no, no. Ya él la estaba llenando. Eso es parte de... Es parte de la construcción, claro. La llena y funcionando. Que no se me vaya el agua. Exacto. Pero no fue que resbaló y cayó. No, se tiró. Por eso él se tiró. Él empezó a hacer uso prematuro de la... O sea, él salió de sus funciones de construcción. Y cometió un error en el juicio, claro. Y entonces decidió hacer uso él de la piscina. Es correcto. Es correcto. Después se encontró de que no había cumplido con lo que estipulaban de... Que lo tenía que tener como quiera, pero mi abogado me lo había incluido, gracias a Dios, en mi contrato. Y él daba fe de que él tenía ese seguro. Y yo pienso que con ese seguro o sin ese... No era un accidente del trabajo. No era un accidente del trabajo. No, hubiese sido un pleito y posiblemente yo lo ganaba, pero no hay pleito seguro. Bueno, tenía un gran porciento, un 99 plus de que si el constructor, que es el que sabe de eso, comete una imprudencia como esa, eso es daño autoinfligido. Licenciado, no existe pleito seguro. Ah, no, no, claro. Se lo digo por experiencia propia. No existe pleito seguro. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con los licenciados en breve. No se retiren.